Facebook se ha convertido en la red social más importante de todo el mundo. Cada minuto que pasa, millones de usuarios interactúan en esta red social que ya ha sorprendido a más de uno con los terribles avistamientos que nos ofrece. Esta vez, miles de usuarios de Facebook han quedado perplejos tras ver una fotografía compartida en dicha red social donde presuntamente se habría revelado la existencia de un homúnculo. Se dice que los homúnculos han sido creados por los alquimistas al intentar encontrar la piedra filosofal, la cual les daría la vida eterna. Sin embargo, no se tienen datos exactos sobre la real existencia de estos extraños seres creados con materia humana. La imagen compartida en Facebook ha generado polémica, puesto que un extraño símbolo nos habría revelado que esta persona no sería un humano y en realidad sería un ser creado en un laboratorio. ¿Es esto cierto? Aquí te revelaremos toda la verdad. Todo comenzó con una fotografía compartida en Facebook, en un grupo de conversaciones diversas. La imagen dejó perplejos a miles de usuarios quienes habían visto a un presunto homúnculo paseando por una transitada avenida del centro de Lima. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Pues bien, resulta que un usuario compartió una fotografía en Facebook donde este homúnculo presentaba la marca de uroboros en la espalda, la cual en la serie animada Full Metal Alchemist solían tener estos seres humanoides. Las imágenes sorprendieron a miles de usuarios quienes no podían creer el terrible avistamiento que vivían. Miles de usuarios de Facebook quedaron asombrados y si bien en un primer lugar asumieron que solo se trataba de una broma, lo cierto es que esta joven, quien aparece en la fotografía de espaldas, sí presenta un tatuaje con dicha marca tenebrosa. Pero, ¿es esto cierto? Vamos a parar aquí y dar una pequeña respuesta a esta gran interrogante. Y es que esta marca ficticia no sería más que un simple tatuaje artístico. Este tatuaje podría denotar que la joven es fanática de este popular anime japonés, en el cual se habló sobre el origen de los homúnculos y la alquimia en busca de la vida eterna. Tal como nos reveló esta imagen compartida en Facebook, solo se trataría de una confusión generada por una publicación compartida en Facebook. Lo cierto es que este increíble descubrimiento no hace más que denotar que la información que se encuentra usualmente en Facebook no siempre es la correcta, por lo que debemos tener cuidado y contrastar la información antes de creer que esto es verdad. Sin embargo, aún queda una duda, ¿realmente existirán los homúnculos y habrán llegado a Lima? Déjanos tu comentario en la parte baja de este video. Si el video te gustó, por favor regálame un like y comparte este video con tus amigos. Eso me ayudará a seguir haciendo más videos así. Suscríbete a mis redes sociales y dale like a todas ellas para estar en contacto muy pronto. Te ha hablado Minos y te desea muy buenas noches.